Vamos a ver qué nos llegó ahora. Nos acaba de llegar la nueva figura de la visión con el diseño clásico de John Byrne, la visión blanca y que hizo su aparición este año al final de la serie WandaVision. Desde mi humilde punto de vista, lo mejor de toda esa serie. Aquí ya tenemos la figura. Es de la nueva Wave, de todos los personajes de Disney+. Aquí está The Scarlet Witch, The Vision, Loki, que ha sido la mejor serie. La figura que vas a armar de Build a Figure es The Falcon y con todas sus alas. Tienes a Winter Soldier, US Agent, el Baron Zemo, que ya tenemos por ahí en el canal el video del unboxing, cortesía de Juan Pablo, y el Capitán América Falcon. Este no trae ninguna pieza para armar porque es la figura central. Se ve bastante bien. Y yo la verdad es que a los que más le traía ganas es a The Vision, obviamente The US Agent, el MVP de la serie de Falcon and the Winter Soldier, y posiblemente el Capitán América. Si hay posibilidad, a lo mejor nos compraríamos todos para armar la figura de Falcon. Aquí está. Muy bien, aquí está la caja. Para que lo vean, con el logo de WandaVision, de Marvel Legends, la parte lateral. La parte de atrás, como ya lo hemos visto, ahí viene la imagen de la visión y una pequeña descripción del personaje. Y la parte lateral, aquí está la caja, la parte de arriba, trae el logo de la visión. Sería donde está la gema del infinito, pero como ya no existen las gemas del infinito en el MCU, en el universo Marvel, el cinematográfico, entonces tiene ahí como un espacio para poner su, disparar la energía. Muy bien, ¿qué les parece? Vamos a abrirla. Hay que admitir que esta serie, cuando la anunciaron, como que no se veía muy apetecible, ¿no? Como que no se veía muy padre, pero una vez que ya vimos las series, hay algunos personajes que sí se antojan. Por ejemplo, no viene en esta wave, pero ya anunciaron el personaje de Mobius, de la serie Loki, la verdad es que se antoja tener un Mobius. Y si sacaran las variantes de Loki también, creo que se venderían bastante bien. Listo, muy bien, aquí está, viene la figura. The Vision, con manos extras, y viene con estas partes, que son partes de la figura que vas a armar, parte de las alas de Falcon. Listo, vamos a sacar la figura, a ver qué tal. Muy bien, la capa viene un poco... Muy bien, y aquí está la figura. Se ve bastante bien, es un poquito chueco en esta parte de aquí. Vamos a ver cómo está. Está bastante bien los detalles de la cara, ¿ya vieron? Está muy chida la cara. Su... Tiene bastante movimiento. Eso se vio un poco macabro. Esta se mueve un poco la capa, la capa es transparente. Y... Tiene bastante articulación. Los brazos, bastante bien, ¿eh? Se siente suavecita. La figura, el pecho. Tiene mucho... Este diseño es un diseño que hizo John Byrne en la década de los finales de los ochentas, en el cómic de West Coast Avengers, y la verdad es que era muy complicado que lo pudieran dibujar, casi no entendían, por la simpleza que tenía el diseño. Era complicado que algunos dibujantes lo pudieran hacer ver bastante bien. Sin embargo, cuando lo sabían dibujar, tenía un impacto muy fuerte porque, pues, es muy espectral la imagen, ¿no? Aquí estamos viendo las botas, se ve bastante bien. Está bastante chido, ¿eh? Se ve muy, muy chido, todo blanco. Sí me gustó. Está genial. Como ven, sus guantes. Tiene mucho detalle. La textura, no sé si alcanza a ver, pero tiene mucha textura toda, toda la figura. Se ve bastante, bastante bien. Ahí está, ya logramos que se sostuviera la figura. Algunas figuras de Marvel Legends les cuesta un poquito de trabajo ponerse de pie, porque la capa, sobre todo cuando traen la capa. Pero este se ve mucho mejor fuera de la caja que en la misma caja, la verdad. Me gusta esta pose. Y aquí la mirada totalmente fría de un robot y con su mano. Me gustó mucho los detalles de la cara. Son muy... No se aprecia muy bien en las imágenes porque es todo, todo blanco, pero una vez que abres la figura tiene muchísimos detalles y muchísimas texturas y eso la hace ver genial. La capa, pues, parece un poquito, si somos honestos, parece como de esos tapetes de carro, pero, bueno, le queda bien a la figura. Pero lo demás, por lo demás, se ve espectacular. Bien, ahí vemos a la visión junto a Thor. El Thor de Ragnarok. Ah, muy chiquita. La verdad es que no he dado cuenta que como están disminuyendo el tamaño de las Legends. Se nota mucho la diferencia de esta figura a la otra. Eso no es bueno. Subiendo el precio ahí. Ahí lo tenemos junto a Ant-Man. Ah, caray, sí se nota mucho la diferencia en tamaños, eh. O sea, digamos, asumiendo que Thor es un personaje que es mucho más alto y más grande, pero en las películas y en los cómics están del mismo tamaño, pero creo que aquí junto a Ant-Man, que es un personaje que en general debería ser un poquito más bajo, se nota la diferencia. Están haciendo las más pequeñas. Eso no está chido. Eso no está cool. Vamos a verla aquí junto a Ronin. Ok, están casi del mismo tamaño. Aún así se sigue viendo más pequeña la visión. Tal vez el diseño tan simple lo que hace que se vea así, pero... No, incluso se ve un poco desproporcionada. Bueno, la figura está bastante chida, pero sí las están haciendo un poco más pequeñas. En fin, aquí está para que vean la comparativa entre Ronin. Bien, listo, pues ahí está. La nueva figura de la visión blanca basada en el diseño de John Byrne. Para que ustedes la vean y nos digan qué les parece. Chequen el otro unboxing que hicimos de la figura de Semo. Y poco a poco iremos haciendo más unboxings de toda esta Wave. Y díganos de qué otras series les gustaría ver que hagamos unboxings. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!